¡Abajo! Con el poder cruel, estaba policial Formado por el yaquil, para ser heredita Tiene controlado a todo el medirre Con su policía, al pasar a los dientes ¡Abajo! ¡Abajo, Israel! ¡Abajo! ¡Abajo, Israel! Por nuestra estupidez, nuestra pasividad Al no organizarnos, leyes seguirán Antes eran los nazis, ahora los judíos Más tarde oprimidos, hasta los desnidas ¡Abajo! ¡Abajo, Israel! Por la libertad y por nuestro bien ¡Abajo! ¡Abajo, Israel! Por la libertad y por nuestro bien Amén.